Desde ahora y por los próximos 30 minutos, usted estará escuchando Música y Palabra Internacional con Jorge Morel. Gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos juntarnos con ustedes una vez más como cada semana para traerle un mensaje de aliento. Llegar a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús, inspirado en el Espíritu Santo y llegar a sus hogares a través de esta emisora, a través de estos medios. Hoy queremos darle las gracias a Dios infinitas por derramar su gracia, su espíritu sobre nosotros, por darnos la salud, por darnos la vida, por la familia, por el trabajo, por los alimentos, por el vestir, por la amistad, por nuestros hijos, por nuestras parejas, por nuestros padres, por todo en general. Gracias infinitas al Señor. Gracias a Dios porque extiende su misericordia hacia cada uno de nosotros y nosotros aún fallando, Él nos perdona. Nosotros aún cometiendo errores, Él nos da la oportunidad de poder reivindicarnos y nosotros poder acercarnos a Él. Te damos gracias, Señor, por tu amor incomparable, inigualable, Señor, tu misericordia, Maestro Santo. Gracias, Señor. Pedimos que la fuerza del Espíritu Santo se mueva sobre cada uno de nosotros, que la fuerza del Espíritu Santo se mueva en tu vida. Y tú que siempre has estado esperando una respuesta de parte de Dios, en este momento, bajo la manifestación del Espíritu Santo, Él quiere tocar tu vida. Quiero presentarte esta canción que se llama A Pesar. Te pido que pongas mucha atención, que abras tu corazón y que la disfrute. A pesar. A pesar de que me alejé, no te alejaste de mí. A pesar de que fallé, tú siempre has sido fiel, no te importa lo que fui. Te importa lo que soy y me amas tal y cual soy, porque tú eres Dios de amor. Con tus llagas borraste mis culpas, me sanaste el dolor por amor. Y me amas tal y cual soy, tu misericordia me alcanzó, perdonaste todos mis pecados, te doy gracias por tan inmenso. En Lucas 22, 56, 62 nos habla, cuando Pedro negó Jesús. En el versículo 62, nos dice que Pedro lloró amargamente su caída. Esta caída había dejado una herida muy profunda en su corazón. Quizás, alguna vez en tu corazón, quizás, alguna vez en tu vida has tenido una caída grande y no has podido tener paz. Vive inquieto o inquieta. Recuerda, Jesús quiere sanarte y liberarte. Abre la puerta de tu corazón para que Jesús entre. A pesar de que me alejé, no te alejaste de mí. A pesar de que fallé, tú siempre has sido fiel. No te importa lo que soy. No te importa lo que soy. Y me amas tal y cual soy, porque tú eres Dios de amor. Con tus llagas lloraste mis culpas. Me sanaste el dolor por amor. Y me amas tal y cual soy. Tu misericordia me alcanzó. Perdonaste todos mis pecados. Te doy gracias por tan inmenso amor. ¿Te has sentido sin deseo de seguir adelante? ¿Por qué esa caída ha provocado desaliento, tristeza, angustia o no tiene paz? Recuerda, así como Jesús sanó y liberó el corazón de Pedro, quiere sanarte y quiere liberarte. Porque a pesar de todo, así te ama el Señor. Déjate sanar por Él. Déjate amar por Él. A pesar de esta hermosa canción que nos habla de la misericordia de Dios extendida hacia cada uno de nosotros. Que fallamos, que erramos, que cometemos tantas faltas, pero que la mano poderosa del Señor están siempre ahí para levantarnos su corazón abierto. Para recibirnos su misericordia siempre atenta a cada una de nuestras necesidades. Ahí está el Señor siempre dispuesto a perdonarnos, a levantarnos, a que nosotros podamos construir nuestra vida nuevamente en las manos de Dios. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener estos medios para poder llegar a cada uno de ustedes. Gracias a esta emisora, gracias a cada uno de ustedes por la sintonía. Te quiero sugerir que te suscribas a mi canal de YouTube, donde puedes seguir escuchando los temas anteriores que hemos dado, como este tema también y los temas que daremos en el futuro. Mi canal de YouTube, Jorge Morel Music, Jorge Morel Music. Ahí usted puede suscribirse a mi canal, le activa la campanita y puede escuchar los temas que van a venir y los temas que ya están, perdón. También que nos sigan en nuestras redes sociales como Jorge Morel Music en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí puede seguirnos. Continuamos con esta hermosa canción. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, nos habla del diálogo que Jesús tuvo con aquella mujer samaritana. Esta mujer había ido a sacar agua a aquel pozo. Jesús estaba esperando allí a aquella mujer sentado, para sanar un corazón lleno de odio, lleno de resentimiento. ¿Siente que tu vida no tiene sentido o que has sufrido mucho a causa de ese resentimiento que tiene tu corazón? ¿Por qué alguien te maltrató o pusiste tu confianza en esa persona que tanto quería? ¿Que amabas mucho? ¿Qué desilusión tan grande tuviste al ver que esa persona te traicionó con otra persona? ¿Siente que no tiene paz? ¿Siente que todos tus caminos se te han cerrado? Te invito a que te presente, así como tú estás, a Jesús. Él conoce por donde has estado caminando. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temas, porque Jesús camina contigo. Llévate Señor mi tristeza, llévate Señor mi dolor. Lléname Señor de tu amor, y cambia mi corazón. Te pido Señor, que vengas a mí, llena mi corazón con tu amor y no me dejes. Hoy me entrego a ti Jesús, porque sólo tu Jesús podrá llenar mi corazón y dar sentido a mi vida. Gracias Señor por tanto amor. Quiero seguir así, con estas heridas que tengo. Lléname Señor de tu amor, y cambia mi corazón. Música Música Siento que mi vida se acaba, con este vacío que tengo. Viename Señor de tu amor y cambia mi corazón Vengo ante ti con esta vida que llevo Mi vida no tiene sentido porque le falta tu amor Vengo ante ti con esta vida que llevo Mi vida no tiene sentido porque le falta tu amor Mira mi tristeza, mira mi dolor Hoy necesito tu presencia para que cambies Si sales mi corazón Vengo ante ti con esta vida que llevo Mi vida no tiene sentido porque le falta tu amor Vengo ante ti con esta vida que llevo Mi vida no tiene sentido porque le falta tu amor Mira mi tristeza, mira mi dolor Hoy necesito tu presencia para que cambies Si sales mi corazón Abre tus oídos y tu corazón Porque vas a escuchar un mensaje de bendición Y bien, qué bueno que estás ahí Que no ha cambiado, que aún mantienes la sintonía Con tu espacio Música y Palabra Internacional Que se transmite cada semana por esta emisora Agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía De Música y Palabra Internacional Con tu hermano Jorge Morel Y bueno, es el momento de llevar el tema del día de hoy El tema del día de hoy Que es un tema muy hermoso La recompensa de seguir a Jesús La recompensa de seguir a Jesús Y está tomada del Evangelio del día de hoy Mateo capítulo 19 verso 27 Y proclamamos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Entonces Pedro tomando la palabra le dijo Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo Les aseguro que vosotros que me habéis seguido En la regeneración Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Os sentaréis también vosotros En doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos Por mi nombre Recibirá el cien por uno Y heredará la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La recompensa de seguirle Cuando iniciamos este proyecto de vida De seguir a Jesús Y convertirnos en sus testigos Y propagadores de su mensaje de salvación También iniciamos un proceso de desprendimiento Y desapego a muchas cosas Ante tal acción de renuncia Pedro quiere saber Hacia dónde va Sí, porque a veces Habemos cristianos que estamos en la iglesia Pero no sabemos nada Ni a dónde vamos Ni qué están buscando ahí Nadie, nadie sabe nada Muchos solamente buscan sanación y liberación Pero no saben hacia dónde van Y Pedro, esto le inquieta ¿Y cuál es la recompensa por negarse a placeres E incluso a cosas que no son placeres Pero que ocupan un privilegiado lugar en nuestras vidas? Pedro quiere saber Como dice la canción ¿A dónde vamos a parar? Viene la pregunta válida de Pedro Pedro, ¿qué recompensa tendremos Por haberlo dejado todo para seguirte? Es justo aclarar Que Pedro deja claro Que haberlo dejado todo Tenía un motivo Y una causa Él dice ¿Qué recompensa tendremos Por haber dejado todo para seguirte? O sea El seguirle Fue que me motivó A dejarlo todo Bueno No es dejarlo todo Porque sí Es negarse a todo Por la causa de Cristo Pedro quiere Una motivación Motívame Dime ¿Cuál es el premio? Y nosotros Le damos con toda ¿Qué me garantiza Que tendremos Recompensa por este sacrificio? Por este seguirte Por esta decisión De dejarlo todo De negarse a todo Por amarte Y amar A los demás Porque el seguir a Cristo No se resume En el servicio Que nosotros ofrecemos En la parroquia O en tu iglesia O en tu grupo No Porque puede ser Que ese servicio Este muy vinculado Al ego Si no somos capaces De amar A Dios Y amar A los demás Nuestro servicio Será Simple bulla Un escándalo Bueno La palabra va a decir Que será como Cántaro que resuena Jesús Como corresponde Promete Y como su palabra Ahora vale Porque Él es la palabra Encarnada Le dice Oiga lo que Jesús Le dice Te A Se G 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 Oiga como Jesús Inicia Te Aseguro Mira como Jesús Abre esta Posibilidad A todo El mundo Jesús Dice A quien Me sigue No dice Si tú Me sigues Porque Pedro Es que está Hablando con Él Jesús Dice A quien Me siga O sea La propuesta Es para Todos No solamente Para la jerarquía De la iglesia No solamente Para quien Predica No solamente Para quien Canta No solamente Para quien Dirige Este emisora No solamente Este para quien Hace oración No Para todos Sino que Él dice A todo El que Me sigue Le doy Mi palabra Amén Pero antes De centrarnos En la recompensa Que a eso Que todo el mundo Está pendiente Primero Demos Un vistazo Al trato De este Proyecto De este Acuerdo Un acuerdo Quiere vida eterna Pues hay que hacer esto Quiere eternidad Pues hay que hacer esto Jesús dice Que para lograr La recompensa Primero Hay Que Seguirlo Y Seguirlo Implica Muchas Cosas Hermanos Primero Las cosas Que Pedro Menciona Están Incluidas Están Incluidas Dejarlo Todo Segundo Jesús Aclara Que dentro De este Trato ¿Verdad? Que dentro De este Todo Que mencionó Pedro Debe de Incluirse Ponga Atención El Desapego A bienes Terrenales Y que los Afectos Familiares No sean Un factor Que se Interponga Entre nosotros Y Dios Porque hay gente Que está tan apegado A cosas Pero hay gente Que no va a la iglesia Por una casa sola Señores Aunque Aunque tenga Un guardián En el frente Esto también Se lo explico No es Alejarse De la familia Y establecer Un rechazo Más bien Es tener Amor Caridad Respeto Obediencia Perdón Con los tuyos Es tener cercanía Oye Es tener cercanía Esto Que nos lleve A entender Que la familia Es Un regalo De Dios Y que honrándola También Honramos A Dios Es que Nada Ni nadie Ocupe El lugar De Dios Ni padre Ni madre Ni hermanos Ni esposa Ni hijos Ni nada Material Nada De lo que sea Un regalo De Dios Debe estar Por encima De Dios Es que Dios Como nuestro Creador Debe ocupar El centro De nuestras vidas Para que solo así Entonces Podamos Amar A quienes Nos rodean Y darle El justo valor A los bienes Materiales Es que Es que Al final De todo Nadie Podrá Darte Más De lo que Construiste Nadie Puede Justificarte Nada Podrá Comparar Comprar Nada Podrá Comprar Con lo Material Es un Juicio Entre Dios Padre Y tú Con Cristo Como único Mediador Y justificador A tus Familiares Amalos Obedécelos Respétalos Cuídalos Proveelos Proveelos Perdónalos Teniendo en cuenta Algo En ellos Está Dios Y debes Dar A cada Uno Justamente Lo que Quiere Que Dios Te dé Jesús Divide La recompensa En dos Partes Recibirán Primero Dice Recibirán Cien Veces Más Posiblemente Refiriéndose A un Premio Terrenal Que se Traduce En paz Salud Bienestar Economía Vestiment Alimento Provisiones Humanas En su Totalidad Amistades Y todo ese Tipo De cosas Viajes Conocer Una traducción Y segundo Jesús dice Vida Eterna Esta es la Recompensa Más valiosa Porque es la Eterna Al lado De Jesús Ese sentido De eternidad Que todos Tenemos Aquí lo Podemos Realizar Y ver En nosotros Si somos Capaces De hacer Su Voluntad Muestra De esa Vida Eterna Inicia Con la Resurrección Jesús Nos Indica Que si Morimos Con Él Resucitaremos Por Él Él Resucita A los Justos Y los Favorece Con la Eternidad Puesto Que En la Humanidad Tomamos La Decisión De Renunciar A Todo Por La Causa De Cristo Aclaro Soportarlo Todo Por La Causa De Cristo No Es Someterse Al Sufrimiento Impuesto Por Alguien Con El Chantaje De Que Es Por Amor A Cristo El Sufrimiento Por Causa De Cristo Nos Da Paz Y Seguridad Pero Cuando Un Director Un Pastor Un Sacerdote Un Cantante Quiere Imponerte O Imponernos Cargas Pesadas Y Te Somete A Responsabilidades Que Dios No Ha Diseñado Para Ti Eso No Es Sufrir Por La Causa De Cristo Jesús También A Eso Les Dice Ah Ustedes Que Imponen Gran Descarga A Los Demás Y Ustedes No Mueven Un Dedo Con Ustedes Quiero La Reunión En El Cuarto Frío Entonces Yo te Invito En Este Día A Que No Temas A Renunciar Sobre Todo Al Pecado Renunciar A Las A A A Carnales Cuando Jesús Habla Del No Es Que Renuncies A Ellos No Es Que Los Rechaces Es Que Los Ame La Verdadera Renuncia Es La Del Pecado El Ser Humano Lo Que No Puede Ocupar Lugares Privilegiados Donde Tiene Que Estar Dios Como La Materia Tampoco Lo Material El Dinero La Casa Los Carros Nada De Eso Tiene Que Ocupar Un Primer Lugar Sino Dios Porque Después Que Dios Ocupa El Primer Lugar Entonces Podemos Darle El Valor Justo A Cada Cosa Pero Decídete Hoy Decídete Hoy Abre Tu Corazón Y Decídete Por Seguir A Cristo De Todo Lo Que Dejes Hay Un Acuerdo Y Jesús Te Da Su Palabra La Seguridad Que Todo Lo Que Dejes Ahora Que Todo Lo Que Dejes En El Proceso En El Camino El Señor Te Premiará Nos Premiará Al Ciento Por Uno Y Lo Que Lleguemos Hasta El Final Por La Misericordia De Dios Y Cubierto Por Su Gracia Pues Tendremos La Herencia De La Vida Eterna Amado Dios Amado Padre Te damos Gracias Por Este Día Hoy Nosotros Queremos Que Tú Movido Por El Espíritu Santo Nos Mueva Nuestros Corazones En El Día De Hoy De Renunciar A Vicios A Malas Palabras A Pecados Que Nosotros Reincidimos En Ellos A Todo Tipo De Mal Señor Y Empezar A Hacer El Bien Inspirado Por Ti Te Pedimos Que Por Intercesión De María La Virgen Tu Señor Tu Señor Nos Mueva Por El Camino Del Bien Te Le damos Gracias Señor Por Este Día Gracias Por Tu Amor Y Tu Misericordia Gracias Por Tu Bondad Quiero Agradecer A Cada Uno De Ustedes Por Estar Ahí Por Escucharnos Cada Semana Y Por Difundir También Porque Es Una Manera De Evangelizar Lo Que Hacemos Con Tanto Amor En El Nombre De Jesús Gracias A Estos Medios Por Permitirnos Llegar A Ustedes Llegar Hasta Cada Uno De Ustedes Recuerde Seguirme En Mi Canal De Youtube Como Jorge Morel Music Y Escuchar Los Temas Pasados Que Yo Sé Que Te Van A Servir De Alimentación De Alimento Espiritual Nos Vemos La Próxima Semana Por Aquí Por Esta Emisora Y Por Mi Canal De Youtube Esto Es Música Y Palabra Internacional Con Quien Te Habla Tu Hermano Jorge Morel Hasta Un Locutor Pareco Una Cosa Tremenda Dios Es Bueno Que Dios Les Bendiga Bye Tremenda